La verdad que estamos muy contentos, siempre decimos que esto es el fruto del trabajo de mucha gente, ¿no? Nosotros trabajamos en conjunto con los presidentes comunales, con intendentes, con las instituciones y obviamente estuvimos a la par de quien hoy es gobernador, Massimiliano Cullaro y muchos de sus ministros a quienes conocemos y con muchos de ellos tenemos una relación de amistad, así que eso también es importante y es importante para nuestro departamento porque siempre decimos que hoy la sociedad demanda un nivel de respuesta rápido, ¿no? Y bueno, la posibilidad de tener esta relación también hace que obviamente la respuesta sea rápida, más allá de que es la voluntad del gobernador dar respuesta rápida a todos los santafesinos y santafesinas, lo vimos desde el día 1 cuando se unió, ¿no? Con su plan de seguridad, atacando directamente al delito lo hemos visto también en educación, recorriendo el ministro, también la secretaria de educación, Carolina Piedra Buena con quien nosotros tenemos excelente relación y permanentemente yendo a las escuelas, hablando con los docentes pero que también se hizo esto en la campaña porque decíamos que si nos tocaba llegar teníamos que estar preparados y bueno, nosotros desde la legislatura obviamente acompañando también con leyes importantes que el gobernador nos solicita para arrancar esta gestión, así que la verdad que con mucho trabajo muy contentos de que así sea y la verdad que este ha sido un año intenso porque un año con muchas elecciones a nivel local, a nivel provincial y también a nivel nacional, así que lo estamos cerrando bien de la mejor manera porque decimos sesionando, ayer tuvimos sesión y acompañando a nuestros presidentes comunales en las distintas gestiones, sobre todo a quienes hoy son parte del oficialismo y que antes eran parte de la oposición porque lamentablemente en un gobierno discrecional que repartía los recursos de manera discrecional como fue el de Omar Berotti, la mayoría de los expedientes de quienes en ese momento eran oposición quedaban frenados en los ministerios, así que tratando de recuperar todos esos proyectos que muchos habían presentado y que surgían de las necesidades que planteaban los propios vecinos para tratar de hacerlos realidad ¿Cuáles son esos proyectos que les dijo el gobernador Pujero? Miren, señores diputados, senadores, esto se necesita así o sí para hacer las transformaciones que la provincia requiere en esta época? Bueno, nosotros estamos con algunas leyes más relacionadas con el tema de seguridad como la ley de narcomenudeo, la ley de inteligencia criminal, esas son leyes también importantes porque además había sido el tema del narcomenudeo una propuesta de campaña y el gobernador dijo, nosotros vamos a atacar el delito porque nos pasa que muchas veces viene la gente y nos dice, pero nosotros sabemos dónde está el búnker y la policía no puede hacer nada y no, la policía no puede hacer nada porque es un delito que es federal bueno, nosotros queremos que trabajamos para adherir a la ley de narcomenudeo para que nuestra policía y nuestra justicia pueda atacar ese delito obviamente ya la parte más gruesa del delito que es el narcotráfico sí corresponde a la justicia federal y queda en esa órbita pero sí para poder atacar a eso que nosotros decimos los pequeños búnkers que vemos en la ciudad, en algunos lugares, que sabemos todos dónde se vende la droga bueno, que eso se pueda atacar, que esté en el marco de la provincia y es una obsesión de Pujaro también y es una obsesión, es importante pero bueno, también han avanzado con algunas cuestiones que eso sí, no se necesita desde la legislatura sino que lo hicieron desde los propios ministerios como por ejemplo en el caso de educación con la no repitencia que también era otra de las... ¿Respalda usted esta medida? Sí, totalmente digamos, hemos visto que no es lo mejor si todo es perfectible por supuesto pero en estos cuatro años donde se propuso esto del avance continuo no ha dado resultados y creemos que es importante que nuestros niños y nuestros jóvenes sepan que no es todo lo mismo porque con esto si vos estudiás o no estudiás pasabas igual el nivel educativo también había bajado digo, es importante que sepamos que le demos valor al mérito yo creo que no da todo lo mismo y esto es importante y también el acompañamiento a los docentes porque Maxi también lo había planteado esto de poder darle respaldo a los docentes que muchas veces nos pasa digo, algo que era impensado para nosotros ¿cuántas veces? bueno, se lo reta algún alumno por algún motivo y en vez de repartar al docente parece que también los padres vamos a reclamar a la escuela con el docente en vez de educar a nuestro hijo digo, bueno, es un tema que nosotros cuando íbamos a la escuela digo, pensando si yo me mandaba uno no solo me retaba el docente sino también me retaba mi mamá bueno, tenemos que cambiar digo, y también ayudar a los docentes a una capacitación continua porque eso sin duda va a brindar un mejor también nivel educativo creo que educación, seguridad, salud es importante bueno, en salud la verdad que también los santafesinos y santafesinas la estaban pasando muy mal porque digo, cuántas veces hablamos con los directores de los centros de salud con los presidentes comunales que colaboran muchísimo y nos planteaban que las ambulancias no funcionaban que estaban rotas, que no había para el combustible que la comuna se tenía que hacer cargo el otro día vimos como la ministra puso en funcionamiento nuevas ambulancias en la ciudad de Santa Fe y así se va a registrar sé que están trabajando para hacerlo en todo el territorio provincial cosas que son elementales y básicas la semana próxima vamos a tener una reunión con Marcelo de Laporta que él ha sido nuestro candidato a senador y que actualmente está trabajando en una secretaría en el Ministerio de Salud para también relevar un poco cómo están los centros de salud los hospitales de nuestro departamento cuáles son las necesidades y poder trabajar en conjunto para que todo eso funcione de la mejor manera sobre todo en un contexto nacional que vemos que va a ser complicado ahí apuntaba mi próxima pregunta digo, me imagino que demandas debe haber de todo tipo y de todo tenor ahora bien nadie conoce muy bien dónde está posicionado hoy parado desde lo económico ni siquiera digo la comuna, municipios ni tampoco el gobierno de la provincia hasta no ver si no se afectan los fondos coparticipables Sí, estamos ahí también en una situación que es un poco complicada bueno, ayer recibimos en el marco de la Comisión de Presupuestos al Ministro de Economía porque tenemos que aprobar el presupuesto de la provincia que la verdad es un presupuesto también un poco complicado porque, digamos, se hizo en el medio de una transición lo hizo el gobierno anterior con algunos pedidos del gobierno que en ese momento estaba entrando en el marco de una elección nacional en ese momento se ha hecho después de ingresar a la legislatura luego de las elecciones nacionales las generales faltaba el ballotage entonces genera toda una incertidumbre y el Ministro nos decía bueno, luego de escuchar las nuevas medidas tampoco sabemos con certeza qué es lo que va a pasar digo, nosotros tenemos tenemos obras públicas que son nacionales o por lo menos recursos que venían y bueno, hoy mira, justamente ahí tengo para porque vamos a estar ingresando en un rato en la legislatura un proyecto solicitando que se termine la obra de iluminación de lo que nosotros decimos la circunvalación por la que seguramente muchos pasan la Ruta Nacional 11 entre el Recreo y Santa Fe digo, ahí hay una obra de iluminación muy importante que generaba seguridad además a los vecinos y que estaba sin terminar ni siquiera estaban cortando los pastos de algo que estamos hablando no estamos hablando de una obra simplemente de un mantenimiento esa es una de las obras bueno, el puente de Santa Fe, Santo Tomé cuántas veces lo han reclamado pero así digo nosotros también tenemos una obra por la Ruta 70 que es de trenes también tenemos que ver qué pasa con eso si bien estuvimos en realidad provincial el otro día y vemos que la obra de a poquito sigue pero digo ¿qué va a pasar? bueno hay muchas hay muchas cosas que tenemos que ver que es lo que va a pasar qué va a pasar con la coparticipación no lo tenemos claro si hay algo claro que el gobernador lo manifestó que es que en la provincia las obras públicas van a seguir nosotros necesitamos necesitamos tener mejores escuelas necesitamos tener mejores rutas necesitamos tener mejores centros de salud creo que eso es importante y además siempre lo decía Marcelo de la Porta en la campaña y creo que es algo bueno para también repetirlo cuando vos tenés la que lo decía Hermes Biner él siempre decía yo cuando me juntaba con Hermes Biner cuando él era director del Hospital de Esperanza Hermes siempre me decía mirá Marcelo vos tenés que pensar esto para el que no tiene nada lo público es todo entonces nosotros tenemos que brindar salud de calidad y creo que es un mensaje importante que siempre lo tenemos que tener presente yo soy muy defensora de la salud pública y también de la educación pública y creo que en la provincia podemos tener salud pública de calidad porque lo hemos demostrado y también educación pública de calidad porque lo hemos demostrado creo que es un desafío y un compromiso de todos desde el gobernador el ministro y todo el equipo de educación los docentes los directivos los cooperadores y también las familias y creo que nosotros hemos demostrado como santapesinos que cuando trabajamos en conjunto y por un objetivo más grande lo podemos hacer y las cosas salen bien así que yo en ese sentido estoy convencida de que podemos dar una buena respuesta diputada no puedo no preguntarle una opinión a propósito de los primeros días del gobierno de mi ley nos tiene todo bastante desorientado con un DNU que trajo algunas aceptaciones y otros rechazos absolutos y contundentes el gobernador Pujaro que digo es un hombre que hay que mirar ya ahora en la escena política nacional es como que está esperando a ver cuáles son algunas decisiones y cómo afecta o no a la provincia de Santa Fe ¿qué presión tiene usted en estos primeros días de la gestión de mi ley? bueno yo creo que el presidente de mi ley ganó con un porcentaje muy amplio el pueblo argentino le depositó mucha confianza Freddy entonces él va a tener que hacer un gran trabajo para no decepcionar esa confianza porque la verdad que éramos en realidad éramos muchos los argentinos que queríamos un cambio a este modelo que venía que lo único que había traído era mayor pobreza pero yo siempre digo el pueblo tampoco está dispuesto a hacer los cambios a cualquier precio ¿no? y que es una realidad yo creo que hoy se pudieron haber hecho enviado leyes en lugar de hacer este DNU o digo como para para también desde el congreso y como lo implica ¿no? una democracia poder tratarlo poder debatirlo y seguramente poder acompañarlo en muchas medidas ¿no? creo que cuando vos presentas un DNU no tenés muchas opciones o lo aceptás o lo rechazás desde el congreso y si no pasan tantos días y queda vigente entonces bueno algunas medidas pueden ser acertadas y otras acertadas bueno creo que eso hay medidas que generan más consenso me parece que no sé si es lo ideal hacerlo a través de un DNU yo creo que ese quizás fue el error y además que nosotros desde la provincia de Santa Fe lo hemos dicho estábamos dispuestos a acompañar los cambios que se necesitan pero tampoco nadie lo va a querer hacer a costa de perder recursos en la provincia porque nosotros lo que decimos es siempre lo hemos reclamado ¿no? desde la provincia de Santa Fe es una provincia muy productiva y aporta mucho al gobierno nacional y vemos que después vuelve poco ¿no? las rutas son un ejemplo de que claramente lo que se le saca a la producción santafesina no vuelven obras bueno eso lo vamos a reclamar siempre quien esté de presidente porque no somos personas que tenemos dobles discursos y además porque lo que queremos defender es los intereses de los santafesinos ¿no? y que cada una de las localidades pueda tener obras lo veíamos a través del programa por ejemplo el ENOS el Argentina Hace que eran programas importantes que tenían obras de cloacas obras de agua potable obras de pavimento todos queríamos que nuestros pueblos y nuestras ciudades puedan tener esas obras porque en definitiva no estamos pidiendo nada que no nos corresponda bueno también eso es un tema más que no sé si genera tanta incertidumbre porque en realidad el presidente lo dijo no va a haber obra pública digo esas obras ni siquiera podemos decir que en esas obras había corrupción si considero que puede haber corrupción en alguna otra obra pública y comparto que hay que cortar la corrupción desde cero pero esas eran obras que bajaban a municipios y comunas digo acá en la localidad de San Carlos Sur hemos visto algunas obras y hemos visto que se han hecho muy bien y puedo nombrar otras localidades de la provincia incluso que también lo pueden demostrar creo que hay que ser muy cuidadosos cuando decimos no vamos a hacer nada de esto porque en el medio hay un montón de gente que las necesita localidades como las nuestras que realmente aportan con sus impuestos y que después quieren tener obviamente buenos servicios también para brindarle a las personas que viven en esas localidades y yo creo que en eso sí tenemos que poner el foco y tenemos que defenderlo porque en definitiva no estamos como lo dije antes no estamos pidiendo nada más ni nada menos que lo que nos corresponde lo que nos sacan de impuesto por lo menos devolvérmelo en alguna obra que pueda disfrutar y en servicios de calidad es como que hace un ratito charlado con un jefe comunal y nos decía bueno nuestro gobernador seguramente va a pedir o que se siga con la actual coparticipación bajo la distribución equitativa o si no que le den a la provincia de Santa Fe lo que nosotros producimos en proporción nos veríamos mucho más beneficiados sí totalmente pero también hay que tener una mirada piadosa con otros lugares que no son productivos y seguramente no tienen sí también tendríamos que ver si cómo se distribuyen algunos otros recursos por ejemplo las regalías que pagan las provincias del sur por el petróleo por ejemplo si vienen a nuestras provincias porque si no siempre somos los generosos nosotros pero con nosotros no somos generosos transporte público ese es un gran problema yo creo que tenemos que sostener y pedir obviamente que lo que le corresponde a Santa Fe vuelva que no que no se toquen los recursos de los santafesinos y santafesinas para que después queden en Buenos Aires porque no los merecemos porque somos una provincia productiva somos una provincia que apuesta al trabajo nosotros recorremos nuestras localidades y vemos que hay gente que tiene gana de laburar que incluso muchas veces perdiendo sigue apostando por su negocio por su pequeña pyme y bueno tenemos que ponerlo en valor eso muy bien Jimena le agradezco mucho la gentileza y que tenga un gran 2024 gracias y un saludo para todos gracias por Perdi por acompañarnos por favor un año más y bueno nos vemos en el 2024 así que les deseamos que tengan una feliz fiesta que puedan compartirlo con sus familiares con sus seres queridos y que ojalá podamos tener un año 2024 que no sea tan duro que nos traiga trabajo que nos traiga esperanza y que por supuesto podamos vivir tranquilos